Buenas tardes aquí estamos de vueltas aquí estamos en el L.D. Mail Route en Houston, Texas aquí estoy con mi hermano David. David Vilano. ¿Usted de dónde eres? Yo soy de Brownsdale, Texas. Estamos aquí con el hermano, el hermano me compró un CD. Decide la gente por qué compraste el CD hermano. No, porque conozco a una señorita que le gusta mucho la palabra y todo el tiempo la platico con ella y ahí le ayudo en la palabra y ella también me ayuda a mí. Ahí nos llamo en Houston y se lo voy a regalarse. Amén. Mira a ver, yo estoy aquí trabajando haciendo el ministerio de Cristo para la gente. La gente necesita oír la palabra de Cristo. Sí o no? Amén. La gente necesita oír la palabra. ¿Por qué la palabra es tan importante? ¿Usted qué cree? Bueno, pues la palabra es una cosa sagrada porque dice que quien viene en el nombre de Jesús será escuchado porque los tiempos van a venir en que van a venir falsos profetas haciendo milagros y diciendo que ellos son de la palabra y solo van a ser gente falsa de la palabra. ¿Y usted es predicador también? Bueno, pues sí, han dado, han dado, tengo diplomas y todo, he estado con Kenneth Copeland y Kenneth Hagan. ¿Estás serio? Sí, y también tengo el gospel y el ministro, he estado con todas las clases de... ¿Diplomas en qué con Kenneth Copeland? ¿Qué tienes? Es como cositas que te mandan, es como diploma de predicador, diploma de predicador, o sea, te dan certificados. Amén. ¿Y usted vive por aquí en esta área? Sí, vivo aquí, aquí por la Brunswick, ahí donde está la más justa en el Guanajuato, la tienda. ¿El Guanajuato? Sí. ¿Hay una tienda que se llama Guanajuato? Sí, sí, son cuatro cuadras ahí, para donde está la escuela ahí. ¿Y qué venden allá? ¿Mande? ¿Qué venden? Es una tienda, Grocery. Wow, amén. Bueno, decirle a la gente por qué es tan importante ir a la iglesia. Dice, yo sé que usted es lo que me está diciendo atrás de la cámara, pero decirle a la gente por qué es tan importante ir a la iglesia, hermano. Bueno, como dice que, dice en la Biblia de la palabra de Jesús, que Jesús vino a salvar a la gente del pecado. Ya entra uno en el pecado, pues ya uno es su deber de ir a hallar auxilio, refugio. Amén. Misericordia. Misericordia, porque por tanto amor. Arrepentimiento. Sí, porque tanto amor, Dios sea el mundo que mandó a su único hijito, infinito, para morir por nuestros pecados. Amén. Quien se arrepiente por sus pecados, no solo tendrá perdón, pero vida eterna tal igual. Amén, la vida eterna. Eso es lo necesario, porque Satanás es un taker. Amén. Así como... Roba, roba. Es un taker de almas, si no le pertenecen las almas. Las almas son de Dios. Wow. Y como Jesús vino a nacer para salvar al pecador. Amén. Porque antes Satanás estaba apoderado por el mundo, pero cuando pusieron a Jesús en la cruz, ahí Satanás fue donde perdió su poder y la dominión que él tenía, porque él era un ángel querido. Este hombre está listo, está listo este. Era un ángel querido por Dios que fue condenado al infierno. Pero el día que crucificaban a Jesús, ahí fue cuando Satanás perdió toda su fuerza. Perdió poder, perdió todo. Y todo está en uno que se arrepiente por sus pecados y está cerca de la palabra y hacer lo que el Señor manda, porque si no hace lo que el Señor manda, está en peligro del infierno y Satanás se lo va a llevar. Amén. Bueno, te quiero mucho hermanos y hermanas que están mirando. Te doy gracias porque miras los videos ahí en mi YouTube, en la Facebook. Y esto es importante, que estemos conectados, para que usted oiga la palabra siempre, porque el propósito mío es que usted oiga una palabra que te pueda ayudar. Amén. 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 Gloria a Dios. Aquí estoy con mi hermano, el David de Brownsville. Brownsville, Texas. Brownsville, Texas. Aleluya. Bueno, que Dios le bendiga. Amén. 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 Amén.